y como le hicieron pues comprando a todo el que se dejaba se ha difundido el vídeo pero no mucho porque los medios no le están dando la importancia que tiene no es el vídeo de rené de jarano ese se difundió pero a nivel nacional e internacional yo les digo hoy lo que nosotros necesitamos para terminar la campaña de ganar la elección vamos a liarnos un poquito a morena andrés manuel para diar una vez a los traidores veo que apenas las redes sociales las grandes televisoras no tienen este exposición no se habla del tema por eso como a veces la gente no se entera porque no todos tienen acceso al internet muchos se informan por televisión abierta ahora por el 11 por el 22 14 porque no buscas el vídeo vamos a pasarlo aquí ayudamos a que se difunda para que se vea este cuánto dinero recibían yo lo que sí en ese momento es que aquí en chile hubo esa especie de descontar el 10 por ciento fue primera deducida mejor dicho salario maletas esto no son portafolios maletas a mí me gustaría que se considera un asunto de estado y que la fiscalía informará que declaró el señor los hoy conocer la denuncia completa y conocer si es este el vídeo o otro entonces pues el pueblo se cansa de tanta pinche tranza y ya y el que no tiene este ningún tipo de delito este no tiene por qué preocupar yo creo que ahorita le pido y ahorita le pedía a Elsa que buscara la caja y ahora si no para la próxima como a la vez pasada ya ves que ha sido mucho menos bolivinoso y esto es que es cuánto es eso son cuarenta y cinco mil mira es sobre las dos que yo tenía el fondo mira el 26 de febrero el 26 de febrero el 26 de febrero los 50 mil pesos entonces son diez así ajá son dos, cuatro, seis, ocho, diez luego uno, dos, tres, cuatro, cinco ahora tienes aquí pulmón ah es uno cada uno son doscientos doscientos dos, cuatro, seis, ocho, diez es uno dos, cuatro, seis, ocho estos encerrados son dos en total si ok uno y medio y uno y medio son doscientos son quinientos quinientos uno uno quinientos igual son quinientos uno uno dos cincuenta y aquí vienen dos de cien y uno de cincuenta ¿qué es lo? uno 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 entonces no mucho eh porque los medios eh no le están dando la importancia que tiene no es el video de René Bejarano ese se difundió pero a nivel a nivel nacional e internacional si antes cuando se usaban los helicópteros del estado mayor presidencial para llevar a toda la familia a las playas tenían las casas del gobierno a su disposición ¿estos se quejaban? fresas ñoños blancos ríos señoritín pues ya no sincero no eh fingido no simulado ¿cómo estás? empiezan a abrazar cuando van a ver campaña y este se desviven ahí con la gente una vez que llegan allá al carro no les vuelven a ver ni el pelo ya hasta cambia otra ropa otra actitud otro peinado hasta se encuinan se ponen moco de elefante ya caminan los ve uno desde lejos se vuelven presumidos prepotentes y lo peor corruptos y eso es lo peor el que está pensando que ya se coló que va a llegar a un cargo para hacerse grande con la riqueza mala vida y la